Dejan atrás esas vidas de hijos y comienzan una nueva donde lo primero para Gerson es Brenda Isabel y para Brenda Isabel es Gerson que la luz sea signo de unificación de su fe Gerson, quieres aceptar y recibir como esposa a Brenda y prometes permanecerle fiel tanto en la prosperidad y en la adversidad ¿Quieres aceptar y recibir como esposa a Gerson? Gerson, prometes permanecerle fiel tanto en la prosperidad y en la adversidad Sí, Padre. Vamos a presentar esta parejita con un beso muy lindo que yo se va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!